Hola, hoy vamos a hablar del periné anterior masculino y para eso vamos a definir lo que llamamos periné, el cual es el conjunto de partes blandas que cierran por debajo la excavación pélvica y que, directa o indirectamente, unen las extremidades distales de los aparatos urinario, genital y digestivo que lo atraviesan a las paredes de la pelvis menor. Visto desde abajo, las ínfisis del pubis hacia adelante, el coxis hacia atrás y las tuberosidades isquiáticas lateralmente, podemos reconocer en este periné una forma romboidal, en la cual las ramas isquiopubianas inferiores y los ligamentos acrotuberosos van a formar sus paredes óseas y ligamentarias, de tal manera que una línea horizontal trazada de una tuberosidad isquiática a la otra nos permite reconocer un periné anterior o urogenital, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y un periné posterior o anal, que lo estudiaremos en otra oportunidad. Estas formaciones musculo-aponeuróticas, a la cual llamamos periné, desde un punto de vista topográfico, funcional y quirúrgico, lo podemos dividir en dos planos. Un plano superior llamado diafragma pelviano, que corresponde a las formaciones musculares y aponeuróticas que condicionan la oclusión de la cavidad pélvica, y un plano inferior llamado periné propiamente dicho, formado por los elementos musculares, librosos y elásticos que, situados por debajo del diafragma pelviano, se disponen alrededor de los orificios urogenital y anal. En conjunto, ambos planos constituyen lo que llamamos el diafragma pelviperineal. Si comenzamos a estudiar el plano superior, que dijimos que estaba formado por el diafragma pelviano, veremos que es una formación musculotendinosa, tendida en la pelvis menor, a nivel del estrecho medio de la pelvis, y hacia atrás, en la región anocoxigia, cerrando casi completamente la excavación pélvica. Está formado por los músculos elevadores del ano e ischiocoxigios, cubiertos por la fascia pelviana superior y por debajo los cubre la fascia inferior del diafragma pélvico. Presenta músculos inconstantes y accesorios, como será el rectocoxigio. Si apreciamos un corte sagital de una pelvis ósea, que es lo que estamos observando en este caso, una hemipelvis derecha, nosotros podemos apreciar el estrecho medio, que es donde se inserta el diafragma pelviano, el cual está limitado hacia atrás por la unión de la cuarta y quinta vértebra sacra, acompañada del ligamento sacroespinoso, lateralmente las espinas ciáticas, y hacia adelante una línea que llega hasta el tercio inferior de la sínfisis pubiana. Allí, como dijimos, es donde se inserta el diafragma pelviano. En esta otra imagen estamos apreciando una vista inferior de este diafragma pelviano, el cual, como nosotros expusimos, está formado por dos músculos, el elevador del ano y el músculo isquiocoxigio. El músculo elevador del ano es esto que estoy señalando, todo esto que estoy señalando de un lado y del otro, es un músculo que está formado por tres fascículos o tres porciones, una señalada con la flecha verde, que se llama pubocoxigio, otro fascículo que está señalado con la flecha azul, que se llama puborectal, y otro fascículo que está señalado con la flecha naranja, al cual le llamamos el fascículo iliocoxigio. Este músculo, junto con el homólogo del lado opuesto, lo que va a hacer es constituir un embudo abierto hacia arriba, que va a sostener a los órganos pelvianos. Los bordes mediales de estos músculos quedan separados hacia arriba, quedan separados hacia adelante, circunscribiendo lo que llamamos heliato urogenital, que es esto que estoy señalando en este momento. ubicado por detrás de la sínfisis pubiana y por delante del cuerpo perineal, siendo un punto débil del piso pelviano. Está enervado por ramas del plexo sacro, fundamentalmente C3 y C4, y filetes del nervio pudendo. El otro músculo que forma parte de este diafragma pelviano está señalado con la flecha roja y es el músculo isquio coxigio. Es un músculo triangular, aplanado, situado detrás del elevador del ano, y está en contacto, además de con este músculo, hacia abajo y adelante, con el músculo piriforme hacia arriba y hacia atrás. Su cara endopelviana va a estar separada de la fascia pelviana por la parte inferior del plexo sacro. Está enervado por la rama del cuarto nervio sacro. En esta otra imagen, nos estamos observando un corte sagital de una pelvis. Estamos reconociendo una hemipelvis izquierda, en la cual se ven los músculos que dijimos formaban parte del diafragma pelviano. El músculo elevador del ano, el músculo coxigio o isquio coxigio, y el músculo piriforme. Los que forman el elevador del ano y el coxigio. Y se ve, se aprecia claramente, esa forma de embudo de hamaca muscular que cierra casi por completo a justamente la cavidad pelviana. El periné propiamente dicho, se inserta en el estrecho inferior de la pelvis. Y este estrecho inferior de la pelvis va a estar limitado. Por un lado, por el borde inferior hacia adelante de la sínfisis pubiana, lateralmente las ramas isquio-pubianas, hasta las tuberosidades isquiáticas, y en el sector posterior y medio, por el vértice del coxis. Los bordes posteriores van a estar cerrados por los ligamentos sacro-tuberosos, o también llamados sacro-siáticos mayores. Decir que el estrecho inferior de la pelvis se corresponde con el orificio inferior de la pelvis. Y este periné, propiamente dicho, es un conjunto de formaciones musculoponeuróticas situadas por debajo del diafragma pelviana. Y está compuesto por varios planos que desde la superficie a la profundidad son, por un lado la piel, una piel que va a ser este fina, cubierta de pelos, que lateralmente se va a continuar con la piel del muslo y de las regiones glúteas, y por delante con la piel del escroto. La piel del periné sigue los movimientos de elevación y descenso del diafragma pelvico. Segundo plano, panículo adiposo. Aquí se va a encontrar la poneurosis perineal superficial, que se continúa con las fases superficiales del pene y del escroto, y hacia adelante con la capa membranosa de la pared abdominal. Tercer plano, constituido por la bolsa subcutánea del periné, que es un espacio que contiene tejido adiposo y por el cual van a pasar los vasos y nervios perineales. Está ubicado profundamente a la capa membranosa de la tela subcutánea del periné y superficial a la fascia del periné. El cuarto plano, formado por la fascia del periné y músculos perineales superficiales. La fascia del periné va a cubrir a los músculos superficiales, perineales, que están representados por los músculos transversos superficial, el músculo vulvo esponfoso y el músculo isquio cavernoso. El músculo transverso superficial se extiende desde la tuberosidad y voy a ir un poquito a esta imagen. Aquí estamos viendo justamente con las flechas azules estos músculos y vamos a comenzar. Primero dijimos con el músculo transverso superficial. El músculo transverso superficial, entonces, que es este, se extiende, como dijimos, desde la tuberosidad isquiática al centro del periné. Su borde posterior marca el límite posterior de la región unorgenital y está enervado por un ramo del nervio pudento. El músculo vulvo esponjoso, que es este que está representado con esta flecha azul de un lado y del otro, se inserta atrás y atrás por delante del ano y adelante en el centro del periné. Es un músculo erector y eyaculador y está enervado por un ramo del nervio pudendo también. Y el músculo isquio cavernoso, representado con esta flecha azul, se inserta en el isquion por detrás del cuerpo cavernoso y en la rama isquiopuviana va a fijar los pilares del pene a la rama inferior del pubis y es un músculo también, como el vulvo esponjoso, erector y eyaculador. Está enervado por un ramo del nervio pudendo interno. Pero además, el músculo vulvo esponjoso y el músculo isquio cavernoso van a cubrir a los cuerpos eléctiles, representado en el hombre por los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Y quedan comprendidos en un espacio llamado espacio perineal superficial. Muy bien. Siguiendo con los planos, llegamos al último plano formado por la membrana perineal y los músculos del espacio perineal profundo. La membrana perineal está situada por encima de las formaciones eréctiles interpuesta entre las ramas isquiopuvianas con forma triangular con vértice pubiano y los músculos del espacio perineal profundo están representados por el músculo transverso profundo del periné, tendido de la tuberosidad isquiática y la rama isquiopuviana hasta el centro del periné. Está situado por debajo del músculo transverso superficial. Sus fibras se van a encontrar en contacto con las glándulas vulvulvetrales y rodean la parte inferior del músculo esfínter externo de la uretra. Mientras que el músculo esfínter externo de la uretra está formado por músculo estriado. Sus fibras circulares inferiores envuelven la uretra y las superiores cubren la cara anterior de la próstata y llegan hasta el cuello de la vejiga. En esta imagen lo que se aprecia es un corte coronal o frontal del periné masculino y entonces vemos plano a plano desde la piel hasta el diafragma pélvico todas las estructuras que vinimos nombrando y que se encuentran en esta en este periné anterior. ¿Qué vasos y nervios van a estar destinados a este periné anterior? Bien. Los vasos a nivel arterial van a estar irrigados por ramas de la arteria pudenda interna y acá hay que decir que la rama terminal de esta arteria va a formar la arteria dorsal del pene. En lo venoso vamos a tener las venas pudendas internas que se originan en las venas dorsales profundas del pene y que presentan un sistema venoso profundo que está mucho más desarrollado que el superficial en relación con la hipervascularización de las formaciones eréctiles y un sistema venoso superficial que se haya anastomosado con venas de descrón. A nivel linfático también vamos a reconocer que siguen el trayecto de las venas pero que los linfáticos superficiales son tributarios de los nodos linfáticos inguinales y los profundos de los nodos linfáticos pélvicos. Mientras que lo nervioso como ya vimos todas estas estructuras van a estar inervadas por el nervio sacro por un lado fundamentalmente el tercer y cuarto nervio sacro y el nervio pudendo interno que va a dar varios ramos en el periné para las diferentes estructuras. En esta última imagen lo que nosotros apreciamos es la vascularización arterial y venosa del lado izquierdo y del lado derecho lo que estamos apreciando es la inervación como ya expusimos. Bueno, muchísimas gracias.